Yo voy para el monstruo, soy viñero, te voy a estar poludiendo allá ¡Grenado! No me dan pelota, ya no me están haciendo nada, ya no me vamos a ocuparme de la vivenida Igual te voy a grabar, que me están escuchando, no sé A la vez, a la vez, a la vez Vamos ¡Grenado! No me dan pelota, ya no me dan pelota, ya no me dan pelota No me dan pelota, ya 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 no me dan pelota, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.